¿Qué es Startup Popular? Pues Startup Popular es un programa único lanzado por Banco Popular para apoyar a esos dueños de negocios, a esos emprendedores a echar hacia adelante su negocio. Lanzamos desde el 2016, hemos apoyado a más de 65 empresarios. Este año celebramos nuestra sexta convocatoria y contamos con un fondo de 2 millones para otorgarle a esos participantes. ¿Cuál es la diferencia del financiamiento regular comercial versus el financiamiento de Startup? El financiamiento a través del programa de Startup es un financiamiento con un interés más bajo a diferencia de un financiamiento regular. Además, va complementado de lo que son coaching empresarial y actividades de networking, lo cual ayuda a darle un valor agregado al programa y así ese emprendedor que participa del programa se va a beneficiar de ser parte de Startup Popular. Hablamos un poco más del coaching y el networking. Pues el coaching empresarial está atado a alianzas con otras compañías externas que le ayudan al participante en temas de planes de negocio, mercadeo, planes digitales, en fin, en todo lo que necesita un emprendedor para seguir adelante su negocio. En las actividades de networking, ellos tienen la oportunidad de conectar con otros clientes, otras personas y así intercambiar ideas y también beneficiarse siendo inversionistas de su negocio. ¿Cuántos empresarios se han beneficiado del programa Startup Popular? Pues hemos beneficiado a más de 65 empresarios locales, tal como es el señor Paleta, Burea, Entregamed, Barista Tuvo, entre muchos más han podido participar de este programa único a través de coaching empresarial y actividades de networking para su negocio. ¿Qué requisitos debe tener una persona para solicitar? Pues es importante que para solicitar ese negocio debe tener dos años o menos de operación. Debe estar en marcha, nos gusta ayudar a ese negocio para darle ese empujoncito y poder echar hacia adelante. Debe tener generar ganancias. También alguien miembro de la compañía del negocio tenga algún curso de administración de empresas que le apoye en la administración y sobre todo no tener deuda comercial para así poder participar del programa. ¿Qué deben hacer los negocios para solicitar? Bien fácil, que accedan a nuestra página web a través de popular.com, diagonal Startup, buscan todos los requisitos del programa, bajan mis formularios y así entonces pueden llenarlos. Nos los envíen a través de nuestro correo electrónico startuparobapopular.com y con mucho gusto nosotros les vamos a contestar inmediatamente. Si todavía tienen alguna pregunta relacionada al programa, pueden llamarnos al Centro de Banca de Negocios al 787-756-9131 y nosotros con mucho gusto les damos la información. ¿Hasta cuándo tienen los participantes para solicitar para el programa de Startup Popular? Pues tienen hasta el 15 de octubre para poder entonces solicitar accediendo a nuestra página web, reúnen los requisitos y nos los envían y así son parte del programa de Startup Popular.